A los jugadores, por esta de guapo, a los jugadores, por esta de guapo, ay que lo van a llevar Con la meta al caco, ay que lo van a llevar, con la meta al caco, yule, 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 yola con la mesa al caco, ay que lo van a llevar, con la mesa al caco, se llevan a vernillón con la mesa al caco, ay se lo llevan para allá, con la mesa al caco, ay por sospecheo con la mesa al caco, se lo llevan para allá con la mesa al caco, ay se lo van a llevar Por la mention se lo van a llevar Por la namesa caco Y van a gozar Por la Mensa cajo Lo van a llevar Con la Mensa caco Hay que los van a llevar Con la multiplex que lo van a llevar Con la Mensa caco Hay que los van a llevar Por la brick막 o pie Y ole Y ole Y ole Con la Mensa caco Oh Música Baila, baila vieja Hasta que vanejской Baila, baila vieja Hasta que vanejась Al que por la mañana Ayer baila al mes Al que por la mañana Ayer baila al mes Llola, llola Ayer va a la mesa 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 Pa llevar la mesa, pa llevar la mesa... para llevar la mesa… ahí se lo van a llevar. Pa llevar la mesa… pa llevar la mesa… pa llevar la mesa. O¡ye, los Richeses! pa llevar la mesa… pa llevar la mesa… se lo van a llevar. Pa' llevar la mesa Yole, 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 yola Pa' llevar la mesa Pa' llevar la mesa A los jugadores que por estar jugando A los jugadores Por estar jugando Es que se van a llevar Hasta los mamandos Hay que se van a llevar Hasta los mamandos Hay que se van a llevar Mamando Hay que se van a llevar Mamando A Dari, 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 Dari Nuestro amigo yo En el acordeón Se llevan a Tony Se llevan a Israel Se llevan a Richard A Cristian Laguira Se llevan a Vinicio Se llevan a Israel Se lo llevan para allá Y le dieron su trompa A que por todas de jodos Mamando 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 A cualquiera se lo llevan A cualquiera se lo llevan Pero con la mesa al caco Juntese bajo otra vez Compadre Apocalipsis Somos ¡Gracias! 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 Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, tú te quedas, tú también te vas Yo me voy, corre tú más que tú Velo ahí, ella me lo dijo a mí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡El muchacho mío! ¡Prip! 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 ¡Feliz encuentro familiar, la familia Gómez! De verdad, gracias por proferir nuestra música ¡Feliz Navidad, Brimari! De verdad, quisiéramos seguir, lamentablemente, no hay tiempo para más De Ruy Alván, se despide de todos ustedes ¡Vamos a bailar! ¡Felicidades, la familia Gómez! ¡Uno baila bien! ¡Prip! 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 ¡Ah! ¡Ya es! ¡Ahí ladró! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami!